mira esto sí es la realidad marta perdón que es la madre verdad de los hermanos perdón que por cierto si ustedes están pensando en todo deberían pensar también en todos esos jóvenes presos por sus ideas que lo tienen ustedes acabándole la vida en cuba bueno pues mira la madre de esos jóvenes junto con otros familiares que se unen a su movimiento cuba de luto y que yo exhorto y promuevo y le digo a todos los cubanos que esta es una gran oportunidad de sumarse es una gran oportunidad de unirse es una gran oportunidad de manifestarse vestidos de negro porque mira la clave está puede ser vestido blanco en negro de amarillo de jovero de pinto de moteado la clave está en hacer algo juntos no es que ahora salgan las damas de blanco y digan no pero es de blanco y el otro no pero es de negro da igual lo que hace falta es que todo el mundo se una en una misma iniciativa por la libertad de estos muchachos todos las familias cubanas que esos muchachos sean hijos de toda la familia de todos los pueblos de todos los municipios de todas las provincias así que yo también convoco y amplio y difundo la exhortación que ha hecho la madre de los perdón a unirse en este movimiento Cuba de luto porque el luto es lo contrario a la felicidad y quien puede ser feliz secuestrado triste con sus hijos presos en una mamorra por decir viva Cuba libre por querer patria y vida así que así lo están expresando varias familias y usted lo puede hacer también aquí están las hijas de esos presos de esos inocentes que están allí así que no sé en qué cubanos está pensando Liz Cuesta que dice que ella es comunista porque ella piensa más en los demás y en los hijos de los demás que pensar ella suya de ella con ese gran egoísmo pero es que los hijos de ella ya son millonarios y gozan de todos los privilegios del mundo hay que ver nada más los videos de las bodas del esto del cumpleaños de las cosas y no falta nada de nada los eventos culinarios que hace que viene gente del mundo entero hartarse la panza a Cuba y para el pueblo ya viste ayer lo que repartieron en el lugar que repartieron algo unas cabezas de chivo llenas de mosca y gusano no se sabe qué hicieron con el cuerpo ah sí se lo dio Liz Cuesta en su evento a los yuman vaya si van a hacer algo o si quieren hacer algo por el pueblo de Cuba Liz piensa en los cubanos con el mismo cariño que ustedes piensan en los extranjeros esa es la solución ya para el pueblo de Cuba si ustedes quisieran al pueblo cubano con el mismo amor y cariño que quieren a los yuman con el mismo amor y cariño que ustedes le construyen hoteles a los yuman se le consiguieran le construyeran casas a los cubanos todos esos chefs que cocinan manjares para los yuman cocinaran algo para los viejos cubanos óyeme otra cosa pero es que ustedes son cubanos que sólo sienten amor por el capitalista que viene con dólares por el nacional que le dio la vida a la revolución que cortó caña que recogió materia prima que dejó sus mejores años trabajando como esclavo para ustedes por visto lo visto tienen que sentir un odio muy profundo contra el pueblo cubano por eso el pueblo los va a barrer por eso el pueblo los va a limpiar de allí por eso el pueblo les va a patear el trasero en su momento porque va a suceder basureros es lo que tienen los cubanos mientras se construye el socialismo mira esto este es al lado una carnicería al lado una carnicería miren esto la carnicería miren aquí la carnicería miren las condiciones de esa carnicería miren las condiciones de la carnicería esa miren el basurero aquí en la misma esquina de la carnicería miren las ratas se den colar para adentro y comerse lo que haya miren esto la porca más grande que hay aquí miren eso bueno seguramente Liz que piensa en todo el mundo irá a ensuciarse los tacones allí pasará por ese basurero para que entonces y frente a la carnicería bueno donde no hay nada pero tú te imaginas el día que llega el picadillo de bofe de anguila de claria o de bigote claria junto con bofe de no se sabe qué que llega aquello el vómito del perro ese ahí con la peste que tiene ese picadillo todas las moscas saliendo de la basura yendo para arriba el picadillo ahí no hay un aire acondicionado ahí no hay una refrigeración ahí no hay nada claro después dicen no la salud en Cuba es gratuita si la salud en Cuba te la joden todos los días todos los días del mundo te joden la salud en Cuba con el ambiente que hay que respirar con el agua sucia con las cosas de trasvase con la leche que viene y se corta todo con guajacones con este basurero con ese churre con esa cosa hoy me faltará más y la tú estás saludable cuántos amigos tengo yo que siendo saludable como Frey González han ido un rato a Cuba y está gente rabia es un clásico que la gente incluso los turistas el que no encuentre agua de vomito se toma un guarapo se toma un refresco con un hielito nada más que le echen en Cuba y se va en diarrea de cómo está todo contaminado de cómo está todo sucio de cómo está mira esto ahora la gente que va a estar esperando la construcción del comunismo así tiene menos tiempo tiene menos tiempo no sabe si le queda una semana un mes no no Liz Cuesta como vive ella bueno ya ella sabe que se va a morir y no lo va a ver pero se va a morir en cuna de oro Dios quiera que no pescador se tiene que esconder para poder pescar gracias al comunismo que Liz Cuesta espera y defiende mira lo que no hay maricos no hay no hay y patrio no te dejan pescar aquí está un ratico con la base ahí es escondido porque no te dejan pescar o al de frontera no dejan pescar esto es para ello de plomo tenemos que inventar de coger la batería para hacer plomo porque plomo aquí no hay anzuelos ni te venden tienen que ser los que están trayendo el suelo ahora de allá entonces te venden 15 y 20 pesos un suelo una cosa que no valía nada la tradición de las hermanitas de los pescadores está perdida ya no se pesca como antes pasan muchas dificultades para pescar cuando pescáis en los barcos cooperativos se los llevaron todos que uno por lo menos cogía y pescaba ahí yo soy patrón de un barco y me rijo a un dueño ese dueño cuando quiere pescar es que tú puedes pescar mientras no puedes pescar aquí yo llevo un mes sin pescar en el barco y tú sobrevives de la pena yo vivo del mar yo vivo del mar sin robarle a nadie todo un raro y entonces ¿quién tiene bloqueado a este señor? que no que tiene que no puede este señor llega a Miami y se pone como si es a limpiar fundillo aquí y como ese es su enfoque y ese es su sueño como tantos que conozco yo como Carmenati que se metió 7, 8 días o 12 días no me acuerdo en una balsa llegó aquí chupado seco quemado con escaras en la piel y alucinando dice que veía como en los templarios dice que veía guerreros que bajaban del cielo y todo eso así un día Carmenati debe contar aquí porque cuando la sangre se hace tan espesa falta oxígeno en el cerebro y te dan las alucinaciones y llegó aquí Carmenati tiene su propio barco y está un trabajador normal jamás en la vida ni ha sido político ni ha sido primo de un general ni ha sido no, no trabajando honradamente tiene su barco parqueado en el patio este señor cubano de Jaimanita que está ahí que toda la vida ha trabajado trabaja un año dos años aquí en Estados Unidos y se compra su barco porque aquí hay barco desde 500 pesos que es el casco con un motor roto para tú arreglar lo que se yo el que le sabe eso hasta de 500 millones o sea lo que tú pero hay el que lo quiere y se enfoca en él no se queda sin barco ahí está como en Cuba nada más que los que tienen su barquito son los chivatos autorizados en los que confían de que coja algo para salir al mar bueno pues el señor tiene que conformarse con comerse esas guacharitas que están fuera de medida completa que por eso que después tampoco hay pescado porque es que al no tener los cubanos medios para alejarse una, dos, tres millas cuatro, cinco, quince y coger buenos pescados bueno se hace todo el mundo la pesca de arrastre la pesca de orilla y quiénes son los que van para la orilla los pescaditos chiquiticos a protegerse y a ocultarse de los grandes depredadores y van para el mangle y van para la cosa y de esos de esos guacharitos vive el 90% de los pescadores en Cuba que no pueden adentrarse en el mar a buscar un pescado en medida y una cosa que sirva ahí está el gran éxito del comunismo y barcos se fabrican en el mundo entero bueno y te dicen no, él no puede tener un barco por el bloqueo y entonces porque el cangrejo que no ha trabajado un solo día de su vida más allá de estar de bastón del abuelo haciendo papelazo en todas partes donde ese hombre ha sembrado una papa ni ha criado un conejo ni ha freído una croqueta ni ha trabajado en una computadora ¿dónde? jamás en la vida ya ahí le ponen un traje el minín y anda hueviando con el abuelo para todos lados ahí tiene un yate de cuatro cuartos ¿cómo es posible? en el sistema más justo en el sistema del proletariado en el sistema de los humildes aquí está el justo aquí está el proletario aquí está el humilde y no tiene ni un anzuelo vaya España vaya Colombia vaya Perú esto es lo que quieren copiar no me joda no me joda por favor entreguen y grandpa y grandpa por favor